El mundo observa el abuso sexual que tienen. Tienen que soportar las miradas lujuriosas de la policía, los piropos indebidos, los acercamientos indebidos. Esto es un abuso de poder. El abuso sexual no vamos a tolerar. El abuso sexual no vamos a tolerar. No había tenido la cantidad de mujeres policías disponibles, pero no es la primera vez que utilizamos mujeres policías en este tipo y en otro tipo de manifestaciones. Pero nosotras queremos y hemos exigido que se haga una investigación y no la están haciendo porque hoy decidieron hacerla, sino porque la opinión pública ha sido contundente durante la semana pasada. No solamente queremos que ellos investiguen al policía y a otros policías que hayan agredido, queremos que la Procuradora de las Mujeres investigue a la agencia de la policía.